Estimados alumnos, vamos a continuar con un resumen, como en cada curso, en cada clase, de lo propuesto del material pedagógico adjunto, siempre como documentación, y en el apartado secuencia de aprendizaje. En este caso vamos a hacer un resumen de que, a lo que hacía referencia, la teoría sobre datos estructurados y estructuras de control. Vamos a abrir el PCINT, vamos a ir al apartado gráfico de diagramas, y vamos a crear el famoso arreglo, sí, acá, en asignación. Un arreglo en este pseudo lenguaje se crea anteponiendo la instrucción dimensión. Dimensión, arreglo, y vamos a darle el tamaño. Pero ahora bien, ¿qué es un arreglo? La vez pasada vimos, justamente, el concepto de variables. Cuando armábamos direcciones, sí, de memoria, en donde alojábamos datos, sí. Bien, estas direcciones de memoria no eran más que números que representaban una casilla. Supongamos, numeral 12 es 0, 0, 0, 0, para este número, y numeral, para este número en particular, sí, vamos a ver algún componente gráfico que me ayude a señalarlo acá. Y para este número, suponiendo que estaría bien, numeral 0, 0, 0, C, 2. Posiciones de memoria, sí. Vimos también que a esas posiciones de memoria, nosotros le poníamos un nombre. Supongamos, variable 1. Para tener que evitar, tener que usar, justamente, este tema de... este... de números tan grandes, sí. Recuerden que las memorias cada vez son más grandes. Entonces, yo cada vez que usaba la variable, apuntaba a esta dirección. Pero, en algunos casos, dentro de la programación, nos toca guardar posiciones contiguas de datos. Vale decir, horizontal, vertical, sí, o como sea. En este caso, voy a guardarlo en forma vertical. Sí, voy a guardar varios datos. Mijo, maíz, trigo y avena. Si ustedes se fijan, en particular, cada uno de estos datos, se trata de semillas. Pero, si yo coloco semillas solamente, estoy indicando, como acá, una sola posición. Pero acá tengo cuatro posiciones. o sea, que necesito un arreglo. En este caso, voy a construir un pequeño arreglo, en el cual yo, desde código, puedo ver que se trata de un arreglo, array, vector. en este caso, semillas, es una variable particular, repito, es un arreglo, que tiene cuatro elementos. Ahora, ¿cómo accedo a cada uno de estos elementos? la forma es a través de su índice. Si este es semillas, semillas, 1, este será, semillas, semillas, este será, semillas, 3, y este será, semillas, 4. ¿Qué estoy diciendo? Gracias a este arreglo, yo puedo acceder a un contenido, ¿sí?, distribuido en varias posiciones de memoria, a través de lo que se conoce como índice. Esto sería nada más y nada menos que el índice. Pero para justamente evitar confundir esta posición con esta declaración, en la declaración, en este pseudolenguaje, se utiliza la palabra reservada o la instrucción dimensión. Ahora sí, dimensión, semillas, declara un array de cuatro elementos. Y en cada uno de los elementos, sí, yo tengo diferentes semillas. Este es un poco una aclaración de cómo funcionan los arreglos o vectores dentro de la programación. Vamos a hacer lo mismo, esta vez empleando PCINT, ¿sí?, y diagramas de flujo. Vamos a hacer clic en diagramas de flujo y vamos a empezar a crear el ejemplo propuesto en Excel. Semillas 4, ¿sí? Ahí creo una variable que tiene de especial que es un arreglo. Luego, voy a ingresar datos, voy a pedirle que ingrese al usuario, si se fijan acá, esto es mostrar, esto es pedir, voy a mostrar un cartel que diga, recuerden, entre comillas, para que no, para que el sistema sepa que no son variables, sino es texto, ingrese la semilla de la posición 1. Estos puntos, ¿a dónde voy a ingresar esa semilla? ¿sí? La voy a ingresar justamente en la posición aquí, esto muestra y esto guarda, en la posición del semillero 1, ¿sí? ¿Qué haré ahora? Ahora, haré otra instrucción que me pida que ingrese la semilla de la posición 2, ¿verdad? ¿a dónde guardaré en semillas? Si se fijan, acá no uso comillas porque estoy usando una variable, en este caso un arreglo. Vamos a ver qué hace hasta ahí el código. Cerramos acá, guardamos y ejecutamos. Nos pide ingrese semilla de posición 1, acá arribita. Supongan mi hijo, ingrese semilla de posición 2, trigo, y bueno, no hace nada más, vamos a mejorar el código, vamos a entrar acá y vamos a escribir si perdón, agregamos acá ingrese la semilla de la posición 3. De nuevo, sí, vamos a usar la posición 3, y por último, vamos a ingresar, ingrese la semilla de la posición 4. Por último, vamos a pedirle que ingrese semillas 4. Bien, y para no hacerlo tan tan largo al código, sí, voy a mostrar sí, una o uno de los cajoncitos, vamos a probarlo, sí, en la posición del semillero 1 o 2, guardamos espacio coma semillas de la posición 2, sí, la idea es hacer algo parecido a lo que tenemos acá, misgo, maíz, trigo y avena, en diferentes posiciones de un semillero, vamos a guardar, sí, vamos a ejecutar, sí, y siguiendo misgo, maíz, trigo y avena, vamos a escribir misgo, la primera vez, trigo, lino y avena, cuando terminamos de ingresar cada elemento, nuestro semillero, cada semilla nos muestra que en la posición del semillero 2, guardamos trigo, efectivamente así es, esta es la primera parte, sí, y acá lo que acabamos de ver dentro de este concepto, datos estructurados, datos que tienen una estructura, una forma, parecido al concepto de base de datos, vimos lo que en la jerga de informática se conoce como array, y 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